Esto está rico, la hora de la merienda. Esto está rico, seguridad, deténganla, se están llevando el producto. Esto está rico. Bueno, ahora sí, la parte dulce con Salita. Vamos primero con la lista de ingredientes. Gracias, señora Lizarders. Para este cheesecake de licor delicioso necesitamos dos paquetes de chocolate para la base, 100 gramos de mantequilla y para el relleno 400 gramos de queso crema, 200 mililitros de crema de leche Nestle, obviamente. Una taza de azúcar, la que siempre uno pide al vecino. Dos cucharadas de gelatina sin sabor, una cuchara de vainilla, dos tercios de taza de licor de marula para el ganache, que es lo que uno siempre gana, 100 mililitros de crema de leche y obviamente la marca tiene que ser Nestle para esta recetilla. Así es. Ahí va. Muy bien, chiquita. Y 100 granitos de chocolate más una cucharada de café para la parte superior. Exacto, para el ganache. Ganache. Ser un nash con un poco de sabor a café. A café, licor. Exactamente. Es como un medio tiramisú. Qué parecido. Parecido. Sí, pero tiene más sabor a licor. Que lo sentí más cremoso, lo poco que probé ahí. Y le da esa ayudita al café, ¿no? Bueno, comenzamos primero echando nuestra leche crema, Nestle. Vamos a poner esto a batir. Toda la crema, Toxtala. Exactamente, en nuestra hermosa batidora, que es de Somela. Somela. Me encanta. Exactamente. Oye, ella es súper silenciosa, ¿eh? Sí, es súper silenciosa. No estamos ahí lastimándonos los oídos, todo aquello, ¿no? Bueno, una vez ponemos esto, todo que llega a su punto la crema, empezamos a batir. Eso. Y yo voy a empezar haciendo... ¡A su trabajo, Somela! Yo voy empezando... Ay, 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 ay. Bueno. En nuestra hermosa batidora, Somela, vamos a empezar a batir lo que es nuestra crema, queso crema y no es con la azúcar. Puede ser manual o también en nuestra Somela. Muy bien. Muy bien. Aquí empezamos a hacer un poco, cremar, ¿no? Podemos hacerlo así a mano, cremar y luego vamos a incorporar lo que es lo líquido, ¿no? Vamos a incorporar lo que es... Lo cremoso, luego lo líquido. El licor, la vainilla. Ya. Bueno, al licor yo ya le agregué lo que era nuestra gelatina sin sabor para que se tempera todo, esté a la misma temperatura. La gelatina sin sabor a ese, me recuerdo, es... Sí, tenemos que hidratarla primero. ¿Cuánto? ¿Cuál fue la proporción? ¿Era? ¿Uno cinco? No, era dos cucharitas y, digamos de esto, un tercio. Un tercio. Un tercio, así, máximo. ¿Ya? ¿Y luego al microondas? Al microondas. Primero que hidrate la gelatina y luego al microondas para caletarla. Bueno, ahora vamos a poner lo que es nuestra vainilla. La vainilla. Muy bien. Incorporamos todo. Si quiere va incorporándolo y yo lo voy batiendo. Claro. Y luego... Yo sé, tengo fama de hacer desastre, pero no creo que pase mucho como aquí. Ahora le vamos a poner nuestro licor de marula. Ya. Nuestro licor de a poco para que no hagamos desastre. Usted, si quiere, le pone la cantidad que le estoy indicando que es suave o pueda aumentarle un poco más hasta que sea su gusto, su salón, ¿no? Porque hay veces que nos gusta un poco más que se sienta el alcohol. Ya lo más fuerte, menos. Exactamente. Hay gente que quiere menos chocolate. Sí. Gente rara. Esta medida es intermedio. El sabor se siente no muy fuerte. No sé si lo sintió, ¿no? Cuando lo probó el cheesecake. Ah, sí. No, no, la verdad que no lo sentí mucho. Mucho, ¿no? Pero se siente el sabor. Me faltó el vengibre. Bueno, es que no quería alcoholizarlos hoy día también, ¿no? Bueno, ahora ya que está nuestra cremita, una vez que está nuestra crema, se la vamos a incorporar. Mate, quémate, chocolate, digo, mate, quémate. Muy bien. Oye, me cansé. Sí, cansa. Ay, esta es saludable. Oye, es que es mucho este brazo. Muy bien, mire. Ahora lo que vamos a hacer es... A ver, ¿cómo es la bandera, Jimena? Saludo a la bandera. Cuando uno saluda y es reina del carnaval y todavía no has hecho ejercicio, va a hacer así las banderas y que la pita roja, amarillo y verde roja. Muy bien, ahora ya estamos en la... Oye, ¿qué va el ejercicio? Eso siempre es blandito. En la parte que vamos a acabar este cheesecake. Mire, despacio, sencillo, solo si pusimos nuestra crema, nuestro punto, luego fue la crema de queso, queso crema, perdón. ¿Queso crema? Con azúcar, así a batirlo, llegar a que come un poco. Muy bien. Y luego lo que es la vainilla, el licor. Y si usted quiere, en el licor, como yo hice, le puse la gelatina a ese sabor o le puede poner en el último pan. Para que tenga así como una textura más... Exactamente. Como si hubiera ido al gimnasio. Miren, miren de fácil, ya está. Mire el punto, ya llega. ¿Ya? Ya estuvo. Ahora yo ya tenía... Lo pone la base. Exacto, la base. Yo elegí hacer esta de chocolate con un poco de mantequilla, lo derrite todo y lo aplana. También puedes hacerlo con galleta blanca, ¿no? Bueno, mientras vos vas rellenando. Entonces aquí, Sarita, la base está, la crema está y lo que nos falta en este momento es llevarla a la heladera. Mientras hay una cierta sensualidad en desparramar esta crema, son saludos de la gente, obviamente. Nos vamos a ver. Señora Elisa Ders, mis ojitos. María Rosario nos dice, saludos chicos. Ustedes, como todos los días, alegran nuestras vidas. Bendiciones para todos. Bendiciones para vos también, hermosa Bella. Gracias. Gracias por escribirnos a nuestro Facebook. Muy bien. Maura Gou. Hola. Saludos desde España a Madrid, hombre. Nos mola mucho que nos mande saludos. Muy bien. Ahora, Sarita, esto a la heladera. Ahora, esto tiene que ir a la heladera aproximadamente una hora que dure bien para poner nuestro ganache de sabor a café con esencia encima. Y terminamos la decoración. Vaya usted. Gracias, me voy, chachicos. Vaya la tranquila nomás. Receta lista. Entonces, vamos a terminar con esta. Sara, mientras usted sensualmente desparrama ese chocolate sobre este cheesecake, cuéntenos. Nosotros le encontramos a qué número de teléfono, dirección a Facebook, asesoría, escucha, consejos. Nos pueden encontrar en Brigourmet en nuestras páginas, como ser Facebook o Instagram Brigourmet. Brigourmet, nos escriben al 156-22-466. Este es el ganache de chocolate con un toque de café. No se olviden, ponen a hervir la leche crema y luego con los trocitos de chocolate lo ponen a derretir y tenemos aquí nuestro ganache. Y luego hacemos nuestra decoración a gusto. A gusto. Entonces, eso ya usted le pone su cremita, su frutita, si quiere también. O simplemente relléne lo de chocolate, de chocolate, digo. Ay, pero bueno, mientras nosotros vamos decorando este delicioso cheesecake, pítenme el coco.